saludo mi gente estamos aquí miren ustedes ven allá arriba donde dice su nombre su usuario ustedes le van a dar 23 le dan a la x crear posición power yo me voy con si ahora esto verdad le damos a la x y vamos a continuar esto es un obligatorio lo de lo del interfaz si usted quiere que su jugador se parezca mucho usted yo no me voy a la última opción le doy el cuadre usted elige el que usted crea si quiere busca de los de los peloteros activos ahí miguel cairo a mí me gusta déjame buscar si hay un cuadre que me gusta ahí está johnny damon hay un cuadro un cuadro jorge posada jackie robinson baby ru vamos a ver si hay yo 11 jason jambi adrián gonzález luis garcía que en griffin miren el de que en griffin o el de vladimir guerrero vladimir guerrero señor vladimir guerrero junio vamos con que en griffin verdad cogerle que en griffin animación cuando lanzamiento música o menos con hijo vámonos con un reggaeton citó y vámonos con latín verdad estamos ahí animación ya lo tenemos así que le damos a continuar le damos que equipamiento aquí el equipamiento eso es para activar el pelotero activa el pelotero su cadenita su cosita su clavo aquí es para el guante el color del guante negro con rojo vamos a meter otro rojito por ahí abajo ponerlo negro en los lados vamos a meterle otro rojito en los lados vamos a meterle un blanco vamos a meterle otro blanco bate el color del bate que el color le gusta a mí me gusta y bate un bate negro con sus tiras con sus tejas guantilla una guantilla cualquiera después usted le compra una cuando usted vaya subiendo usted le compra una qué estilo de caca usted usa así así a mí me gusta es una sola oreja ahí por si te dan en la boca no te joda la boca medio medio viejo tipo de estilo de gorra hay le damos a guardar entonces que se parezca bien usted así me dios abajo como yo blanco el tamaño de usted si usted es alto tamaño si es bajito yo le voy a poner la libra que yo tengo ahora a ponerle 190 vamos a ponerle ciento 189 libros no tanta barriga el cuello como usted lo tenga fino ancho si tiene lunar el corte de cabello yo voy a poner un corte citó cualquiera a me ve ese corte un bar de color que usted quiera aquí un negro tiene lunar no tiene los ojos el color de los ojos marrón azul verde amarillo negro el color que usted lo tengo usted lo pone la ceja como la tiene la ceja como la tiene ahí es vamos aquí general información en general información ahí te va a poner su nombre de que yo es que siempre usan ese nombre yo le voy a poner michael lo voy a poner así mismo como suena no le voy a poner michael le voy a poner michael le voy a poner michael así mismo como suena aunque se escribe michael michael vamos a poner fernández apellido este tipo siempre menciona di que eso es para cuando lo llamen di que yo el joel que yo el niño el vámonos con a ver si hay un nombre que se parezca de usted un apellido y usted lo busca y lo seleccionaba cuando el narrador lo llame suene su nombre déjame ver cuál se parece simón salomón timoteo o ese parece fernández si no lo dejo así pero marco y michael suena casi igual puede aparecer marco por ahí usted lo utiliza así depende como usted se llame domini entonces domini viene siendo de dominicano también lo puedo utilizar domini pero no veo fernández esta gente aquí pero que la efe donde está estoy cambiando señor y nada de encontrar fernández volví para atrás me voy a poner para ver cómo me llame el narrador la efe ok la efe pero no ellos tienen uno no tienen más apellido también domingo domini dominica dominica ok dominica no ok ahí me está diciendo el apellido bien ok me va llamar por el apellido el número 3 bateo a las dos manos cojo a la derecha internacional dominica republia ahí está le damos a guardar la opción y la vamos a guardar la interfaz por si quiera a mí no me interesa la interfaz lo que le dije vamos ahora animación ya tenemos esto como tira el pie cuando va a batear normal si va a que echar el tiro el bate cuando hay ante el lanzador soltar la bola como tira el pie uu tiro 2 el corte el terminal del corte hay unos cuantos perreo aquí uu que lo que el fuerte soy yo me quedé con el 30 va flip bueno ahí está creado el jugador señores le damos a finish y listo entonces loan joel o loan fernández loan joel o loan fernández me voy con fernández ahí tú puedes tener varios jugadores eso está muy bien ahora entramos a ron de chau fernández ahí están viendo a fernández con los compañeros número 3 le damos a play vamos a buscar el estrellado el primer juego que en griffey jr ahí me pusieron de cuarto bate mi obr es de 59 vamos a ver cómo me va aquí en este trayao muchos de ustedes no les gusta que usen la cámara son dos días porque el jugador no se ve pero así uno puede ver los lanzamientos más cómodos pero vamos a utilizar la cámara que es el que ellos sacaron una cámara nueva y esa cámara está detrás del plato y se ve más clara la pelota vamos a ver ahí está el cuadro de quien griffey domini fernández me llamaron dominicano domini vamos a ver qué tal el cuadre la guantilla se me pasó a poner la guantilla ahorita se la pongo pero será para mostrar ustedes cómo se quedan los jugadores la bola le llegó allá en la zona del susto show río ese apellido de ese tipo segundo turno se hizo de noche eso es doble señores la bola de un bajo un control aparente me fui para tercera señores tierra en tercera triple el batazo bueno están los de cabo ahí michael fernández en la cara le dio a la pelota sin jalarla fue por entre center y lefil estamos peleando el juego pero yo yo me envase yo hice la mía ahora tengo que anotar ahí tengo que anotar dio el gi el compañero y el partido se puso 6 a 2 en el cuarto ahí estoy en el campo corto ok la cámara se mueve para usted quiera guay no le llegué tirándome al batazo tiró pajón el tipo vamos a ver la jugada de jonsei y tercer turno 10 a 2 le dieron durísimo al pinche de nosotros tercer turno de fernández me dejó el pinche de 89 millas pero no me gustó vamos a ver con qué viene ahora ahí le conecté el gi señores estoy de 3-2 triple y sencillo vamos allá con los bravos todos estoy con los bravos y una vez firmado con los bravos se poncho señores con base llena el pana el manager no lo puede creer ah force a un segundo fernández fernández 1 doble play y de 3-2 cuarto turno 91 millas pero no afuera salen 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 dieron señores hasta del otro lado y fernández tienen el juego triple doble si hijo ron me falta el doble para batear para el ciclo primer partido se va para la calle esta repetición del batazo perdón mano por dentro un bueno quinto turno 4-3 4-3 con el doble batea para el ciclo fernández me amarraron fly a la mano me quedé corto para batear para el ciclo con un doble eso yo creo que nunca se hubiera visto que hubiera bateado así en el primer juego bueno ahí ganaron el juego eso era para mostrarles a ustedes como se ve todo ahí con mi jugador primer partido MLB Show 2023 ya ustedes saben a ti guay